Extra 86, Extra Música, Extra 86, Extra 86, Extra 86 punto net Mega Creativa es un grupo de medios digitales vanguardista con sus estudios ubicados en el mismo centro de la capital dominicana ofrecemos un sistema internacional de creación y promoción de podcast con el fin de conectar el talento de productores y comunicadores dominicanos con una amplia red mundial de plataformas audiovisuales RSS Mega Creativa, grupo de medios digitales y sistema internacional de podcast Visítanos en www.megacreativa.com y conoce nuestros servicios en Radio Digital, Televisión Web, Creación de Podcast Estudio de Voice Over y Edición para YouTuber Mega Creativa, SRL, del Consejo Nacional de Comunicadores Sociales de la República Dominicana Ahora, por Extra 86 punto net, presentamos Poder Femenino, un espacio único en su estilo para educar, entretener, apoyar y empoderar a otras mujeres con valor Poder Femenino, un espacio generalizado pero enfocado en el bienestar y desarrollo emocional e intelectual de cada mujer Todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde Por Extra 86 punto net Moviendo la Ciudad Penélope Guzmán Y un gran staff Desde ahora Por Extra 86 punto net Poder Femenino Poder Femenino Un espacio generalizado pero enfocado en el bienestar y desarrollo emocional e intelectual de cada mujer Todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde Por Extra 86 punto net Moviendo la Ciudad Los jueves, de 5 a 7 de la tarde Los jueves, de 9 a 15 a 6 de la tarde Los jueves, de 5 a 12 a 10 de la tarde Los jueves, de 5 a 12 mayores Los jueves, de 5 a 21 a 18 de la tarde Los jueves, de integral, Bertone Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, señoras y señores. Tú eres linda, tú eres ruling. Ay, yo no puedo cantar eso. Ay, niña, no me cantes eso. No, eso es tendencia, mi amor. Eso es tendencia. Hay que empezar este programa cargado de energía positiva y darle gracias a ese rey supremo que nos mantiene como cada día y con más fuerza luchadora, guerrera. Y estamos ahí para esas mujeres que nos necesitan, para esos hombres que necesitan ser orientados y para esos niños que necesitan el apoyo de cada uno de nosotras. Usted cree que aquí somos feministas y nada que ver, ¿no? No, nosotras somos igualdad. Yo no creo. Igualdad. Y hoy tenemos con nosotros un gran invitado. Claro que sí, es el doctor Tamariz, señores. Un especialista en salud ocupacional y otros tópicos importantes. Así que vamos a estar conversando sobre este tema el día de hoy. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí prestos para las preguntas que deseen y para la orientación que requieren. En primer lugar, tenemos que hablar de qué es salud ocupacional. Sí, para que los televidentes sepan de qué se trata. Perfecto. La salud ocupacional es una entidad multidisciplinaria y que va a mejorar la calidad del trabajador en el plano laboral, dándole bienestar, dándole bienestar, dándole confort en el plano laboral. ¿Y qué importancia tiene la salud ocupacional dentro de una institución? Mucho, mucho. Porque las evaluaciones ocupacionales, lo que tú vas a hacer es que va a adaptar el trabajador al trabajo. Se evalúa puestos de trabajo. Desde su creación, el 2 de agosto del 1979, cuando anteriormente era la ley para seguridad, salud ocupacional, bienestar e higiene, luego se fue revolucionando y hasta que se creó en el 2006, el reglamento 522-06 de la ley de seguridad en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo. O sea que es un tema muy importante porque eso ampara y apoya lo que son los empleados. No solamente en las instituciones, sino todo el ámbito laboral y las empresas. Indica lo que es la forma correcta. Claro que sí, porque por ejemplo, cuando yo digo que es una entidad multidisciplinaria, le estoy diciendo que abarca tanto la ergonomía, la higiene y la seguridad y salud en el trabajo. La ergonomía se refiere a las posturas que debe de tomar el empleado a la hora de estar en su lugar de trabajo, pero el empleador está obligado, porque así lo dice el reglamento 522-06, obligado a dar todas las actividades preventivas a ese trabajador en el entorno laboral. Tiene que condicionarle su entorno laboral. Así es. Recursos humanos, ¿qué parte tiene o trabaja en conjunto con esto de la salud ocupacional? Claro que sí, claro que sí, porque recuérdese que nosotros tenemos que elaborar una matriz, una matriz con respecto a esa empresa o a la institución. Que eso sea en el recurso humano que nos da a nosotros la cantidad de empleados, los diferentes trabajos que realiza, porque como dijimos, es evaluar puestos de trabajo. No evaluamos empleados, puestos de trabajo. Entonces tenemos que condicionar ese puesto de trabajo para quien llegue ahí, que sienta el confort y el bienestar del ambiente laboral. Fíjense, pero es muy importante lo que usted nos está diciendo. Ustedes no se apoyan solamente en lo que es un currículum, un índice alto, una buena, sino que ustedes se van directamente a la experiencia del empleado. A la experiencia, claro. Por eso se realizan, hay protocolos institucionales donde se realizan evaluaciones preocupacionales. historial clínico, analíticas serializadas, se le manda a hacer estudios. Entonces uno evalúa ese personal, pero acorde al puesto de trabajo que va a realizar. Exactamente. Fíjense, yo tengo una curiosidad. Para la salud ocupacional, ¿hay una normativa, hay un reglamento? ¿Por qué se rige? Vamos a eso. Por ejemplo, el reglamento 522-06 que le hablaba. La ley que regula esta. Que ese es un reglamento, que es por un decreto que se hizo, el 522-06, que tiene que ver con la ley, o el reglamento, perdón, de seguridad y salud en el trabajo, versa en sus artículos que es todo preventivo del empleador. El empleador tiene que adecuar el trabajo al trabajador. Hay un artículo, por ejemplo, el 7.4, que habla donde el empleador está obligado a darle a ese empleado el confort que requiere y buscar la forma de que ese empleado tenga el mínimo de riesgo en su entorno laboral. El 7.11 dice que aparte de eso, como a muchos trabajos que son repetitivos, como hay muchas lesiones que se producen en ergonomía que son por movimientos repetitivos, dice claramente que el empleador tiene que darle por cada hora de trabajo, por lo menos 5 a 10 minutos para ejercicios y para relajarse. Un break. Un break, como se dice. Pero no puede salir de su entorno, porque muchos comienzan a pasillar. No, no, no. Ahí mismo hay unos ejercicios que próximamente les voy a enviar para que lo pongan aquí, que son los que verdaderamente se utilizan para uno relajar el cuerpo, los músculos. No, pero le vamos a hacer una invitación para que usted no dé los detalles. Claro, porque si lo hacemos aquí y en los ejercicios. Yo estoy encantada porque esto es una garantía para los empleados de que el empleador o la empresa no va a ser popularmente, como diríamos, lo que le da la gana con esa persona. Pero tengo una curiosidad. Es una protección en Benelope. ¿Eso está en teoría o se lleva a cabo en las instituciones? Sí, se lleva a cabo. ¿Y en todas las instituciones se lleva a cabo? Sí, en todas las instituciones. Porque eso es lo principal. Las evaluaciones preempleo preocupacionales se están haciendo. Se están haciendo porque recuerden que ahora mismo tenemos un alto ausentismo laboral y mayormente ocurre por lesiones de columna, por lesiones en las manos, lesiones del nervio mediano, del nervio cubital. Hay enfermedades que son características, tendinosis, tendonitis, que son propias del movimiento repetitivo y otras propias de ergonomía. Hay que utilizar silla ergonómica, posturas adecuadas, los ejercicios y algo muy importante. Tienen que tener cuidado cuando estén en su escritorio. Tienen que tener una postura adecuada, como dijimos. Pero tienen que tener también su computadora que vaya acorde a su rostro. Que ustedes no tengan que bajar el cuello porque eso le lastima el cuello. Entonces ahí vienen los problemas de cervical, problemas de columna y eso tenemos que evitarlo. Claro que sí. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Se le ha dado alguna promoción, alguna publicidad, o sea, a los empleadores? Porque hay muchas personas que no saben sobre esto que usted nos está diciendo. Sí, déjeme explicarle algo. Ahora mismo los empleadores tienen obligatoriamente que darle a conocer a los empleados porque de eso se nutre. Por ejemplo, hay un indicador que lo exige el MAP, que es el 9.4, que es de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde eso se alimenta con charlas o con actividades donde se van haciendo, ¿cómo le digo?, orientaciones, capacitaciones, para que esos empleados sepan y comiencen a adquirir ya la conducta de investigar y saber ante cualquier eventualidad o cualquier riesgo. Así es, así es. Es muy importante este tema y para este tema no podemos solamente limitarnos de que a un tiempo. Claro que el doctor va a venir en una próxima ocasión para detallarnos todo lo que es la postura, porque, ejemplo, nosotras tenemos que tener una postura correcta para estar aquí. Pero no vale la postura correcta si no tiene una silla ergonómica adecuada para su trabajo. Nosotros siempre adoptamos posturas de jorobarnos mucho, echarnos hacia adelante o buscar ciertas comodidades, pero eso no es lo que queremos. Lo que nosotros queremos es que se tenga de conocimiento de que cada quien tiene que adoptar la postura que corresponde. ¿Entiende? Así es, así es. Bueno, doctor, para nosotros ha sido un placer que usted no haya traído este tema, que es bastante importante y que casi nadie le da la importancia que merece. O no lo conoce. Entonces, si no conoce sus derechos, ¿cómo poder exigirlos? La tiene porque recuerden que si fue creada en el 1979, el 2 de agosto, y ha sido, por ejemplo, en estos días, el 25 de junio, se hizo una modificación a la ley 19-183 y se instauró la 31-246, que tiene que ver con lo que el derecho que tiene el trabajador de saber de todo lo que tiene que ver la salud ocupacional, su salud y seguridad, ante cualquier tipo de epidemia o sanitaria por el asunto del COVID-19. Así es. Bueno, doctor Tamari, para nosotros ha sido un placer poder femenino en Garanada con usted en el día de hoy. Y eso que falta mucho. Claro que sí, nos vemos en una próxima ocasión. Le agradecemos su participación el día de hoy. Señores, vamos a una pausa y en breve retornamos con más de Poder Femenino. Gracias. Gracias. Oye, querida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La actriz española, Carmen Borja. Carmen, bienvenida a Poder Femenino. Muchas gracias. ¡Qué recibimiento! Muy amables. ¡Fuera encantada! Y actriz. Carmen. Aquí en la pública Dominicana tiene un auge, Carmen Borja. Bastante. No solamente aquí, también en España, en otras partes de manera internacional. Carmen, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Desde cuándo? Vamos a ir directamente a la comunicación Bueno, yo llevo 30 años Comunicando Realmente he hecho De todo en el medio audiovisual Pero quizá lo que más me gusta En este mundo sea la radio Es lo más inmediato, de hecho yo He estado 30 años, porque comencé siendo una niña Joven, siempre fui pequeña Pero ahí era bastante joven Entonces Yo he tenido durante 30 años Un programa de 1 a 4 de la madrugada Que imaginaros bajo el manto de la noche Lo que ahí se puede llegar a escuchar Disculpa, ¿a qué hora es? De 1 a 4 De hecho, estaba noches para llamarme a mí misma De cómo era la cosa La vaina Está bien dominicanizada Oye, la vaina Cuéntanos un poco sobre los talleres Que estás impartiendo De comunicación y todo eso A ver, eso es una Un algo buenísimo Que me surgió Para la cadena Riu En principio Luego para Catalonia En 3 países Panamá México Toda la Riviera Maya Y Dominicana Fundamentalmente Bávaro Donde se imparten talleres De comunicación De cómo hablar en público Pero da igual Porque todos estamos vendiendo algo Igual se lo doy animación Que a los subdirectores Que a los directores Que a la gente de De recepción Porque toda la cadena Hace que tú seas premium Y que la gente quiera volver A la hora de ofrecer Lo mejor que haya En cada sector Es así Ahí estamos Y vamos a pasar a la actuación Porque ahí estamos muy fuerte En este año Cuéntanos un poco Tú estuviste En una producción Junto a Jennifer López Afirmativo Cuéntanos sobre todo eso Que la diva Que pase el vídeo Cuéntanos La mega diva del bronze Tienes o aquel No es No es Quizá La idea que nos hacemos de ella Fuera de ella ¿Sí? Para nada Se te cae el mito ¿Sí? Es una persona Chévere No voy a criticarla Porque a mí me dio de comer Y me pagó muy bien Entonces Y además Tengo un contrato De confidencialidad Por el cual No voy a decir Detalles No vas a decir Detalles puntuales Pero no Pero bueno Lo que acabas de decir Eso ya Habla bien de ella Como persona Exacto Porque la gente Tiene un mito De Nueva propuesta No, bueno Quiero decir Cada uno No sabemos nadie Lo que habrá pasado Hasta llegar ahí Igual su comportamiento Que es un poco más frío De lo que nosotros pensábamos Se debe a lo mejor Eso A querer blindarse Porque una estrella De ese calibre Exactamente Y una celebrity No puede estar tampoco Con un acceso Tan fácil a la gente Es así Es que hay que ponerse Siempre en los zapatos De las personas Por eso El criticar Ya queda de demasiado Provinciano Así es Es que no debemos No nos gusta tanto Se nos cae a lo mejor Bueno A lo mejor es que Tus expectativas Estaban muy altas No Es respetable Total Porque nadie sabe Así es No y además Alguien me dijo Una amiga Que hay que venderse muy caro Hay que cotizarse Que hay que cotizarse Yo le estoy mirando En este momento Y de verdad es así O sea Ella ha llegado Donde está Por eso mismo Evidentemente El misterio Y todo lo que envuelve A Jennifer López El público quiere saber Que nuevas propuestas Tiene Carmen Borja En el cine O en la actuación Aquí en República Dominicana Bueno Mañana tengo un cortometraje Que no Como siempre Nunca podemos desvelar Pero Soy la prota del corto Que eso siempre te da Aparte de currículum Que ya nosotros No está mal Pero Lo tuyo es La pasión La vocación Que se tiene Es también Que de alguna manera Tú Formas parte No solamente De un No eres extra No eres figuración Ya te tienen en cuenta Un papel principal Como actuación Claro Porque si no Todo lo que tú has hecho En tu vida Para salir Cruzando una calle Que ni tú misma Y dices Esa era yo Te da hasta apuro Te da hasta recuérdida Es mejor decir Yo no estuve Eso es cierto Entonces esto es Lo más inmediato Que es mañana Luego tengo Empieza ya en Catalonia El tema de los cursos En Valle Ibe Comenzamos Me voy un mes A España Donde tengo dos Premier De dos series Una que se llama Descolgadas Y la otra Que se llama Eternos Interiores Donde parece Que va a surgir bien Y luego Voy a presentar Un congreso De Almería Que es mi tierra Solidaria con las víctimas Del terrorismo Por todo lo que ha pasado En mi país Con ETA Grapo Y todo lo que Realmente Se ha sufrido Yo no paro Yo no paro De moverme En el medio Radio, tele Prensa, escrita Hago artículos Para tres revistas Mujer emprendedora Sobre todo La que más me gusta Tengo la libertad De poder escribir Lo que quiera Y además Me siento muy bien Porque En los días En los que no tengo nada Aprovecho Para leer Porque Vosotros no os Podríais poner aquí Si no De verdad Hay que ser Hay que documentarse Día a día Pero ya no solamente Porque leáis dos o tres periódicos Que eso es el ABC nuestro Eso no es nada adicional Sino porque Igual que eres lo que comes Y que realmente Cuando tú hablas Y eres una profesional Si tú Tú atraerás A cuanta más gente Y más Bien adjetivos Mejor hables Estés mucho más informada De cualquier tema Porque es nuestro deber Nosotros no nos podemos relajar Porque hayamos tenido ya La posición Y estemos delante de un micro Cada día exige Tú Mejorarte más Y no Y mientras más La posición Más exigencia Hay Más exige Debería Y más exige a uno mismo También como profesional Una propuesta de radio Aquí en República Dominicana Bueno aquí He hecho de todo Carmen Pero ahora en la actualidad Te cuento Yo fui inmensamente feliz A mí me dio la oportunidad Pepín Corripio Tanto para teleantillas Como para radio Estuve como cinco años En la nota diferente Y yo quiero hacer Ese programa de noche Pero nadie apuesta Por ese programa Porque la noche tiene Aparte de la magia Que te envuelve Y la libertad Para Para tratar temas Bueno A mí me llamaba mucha Gente famosa Que le distorsionábamos la voz Porque bajaban a los infiernos Y necesitaban que alguien Lo escuchara En el anonimato Y esas propuestas Son interesantes Mira eso Tienes cuerpos de seguridad Del estado Gente que está pescando Trabajando Un conglomerado Hospitales No sabes lo que se mueve Gente que está estudiando Insomnes Exactamente Hospitales No, no, no O sea Es un mundo por descubrir A mí me apasiona Pero eso es muy difícil Que la gente invierta Hablo de Sponsors De publicidad De publicidad Esa es la pena Exacto La publicidad en estos tiempos Está Muy bajada La pandemia también ha afectado bastante En realidad La gente quiere intercambio Así es Y nosotros necesitamos para comer Y movilizar Así mismo es Fíjense señores Que Carmen también Estuvo como figura De mucho tiempo De una promoción De La Sirena Así es verdad Eso me dio a mí Una oportunidad buenísima De que me llamaran luego O sea De Tiendas La Sirena Altís Tiendas La Sirena Sí Estuve como tres años En vallas publicitarias Se hizo Una campaña fortísima El grupo Ramos Aposto bien Y luego cada tres meses Si seguías Te volvían a pagar Entonces Estaba muy interesante Se picaba bien Se picó bien Carmen Yo quiero tu opinión En cuanto a lo que está pasando Desde unos años Con lo que es la mujer En sí De manera global Todo ese empoderamiento Y más tú que también eres Una banderada Sé que has trabajado Con mujeres Y con niños ¿Cuál es tu opinión O un consejo Ya para finalizar A las personas Que nos están viendo? Bueno No es más que un consejo Es un deber Que tenemos Simplemente Solo por el hecho De haber nacido Mujer Como motor absoluto De todo lo que nos rodea Me parece que Hay que invertir En nosotros No utilizar Para nada Ni la violencia Ni la ira No se consigue nada Chillando Tenemos que tener Un temple absoluto De lo que estamos Queriendo promover Una Una certeza De que estamos En lo cierto Apoyarnos entre nosotras Porque hay poca solidaridad Entre mujeres Algo que no lo puedo entender Se ve más Lo que es un celo Una envidia Una crítica En las mujeres De hoy en día Necesitamos más solidaridad Y tener Señores La empatía Con nosotras Si las mujeres Nos uniéramos más No pasaría Muchas de las cosas Y abusos Que están sucediendo Así es Entonces por favor Unámonos A nuestro género Sin olvidar Que los hombres También son necesarios Totalmente Pero Por favor Si de verdad Tenemos ese compromiso Está en la unión Así es En la unión Está la puerta Porque sois muy jóvenes Y os queda mucho Por luchar Y por conseguir Así es Para nosotros Es un placer Igualmente Que engalane Esta cabina De extra86.net Y poder femenino Fieles seguidores De Carmen Borja Igual Claro que sí De verdad Que es una persona Que yo admiro Una gran trayectoria Y ella refleja Como esa luz Así es Esa paz No sé De verdad El larimar Que es buenísimo Para la garganta Para la comunicación Y para la expresión Mirarlo Sí, sí, sí Los poderes Sabes que a mí me encantaba Mucho el larimar Yo tenía un anillo Precioso del larimar Mira, no sé si es casualidad Pero alguien me preguntó Esta mañana Si me gustaba el larimar Y yo dije que sí Me dijo Pues te voy a dar un sé Que doy el larimar Entonces Léelo Tú que estás Me va a caer Me va a caer bastante bien Y es que dice Que el larimar Es una piedra espiritual Que infunde paz Amor y serenidad Ayuda a armonizar El corazón y la mente Aportando claridad Alegría y fortaleza Favorece la comunicación Y la expresión Es especialmente positiva Para sanar los problemas De la garganta Y para disolver Los bloqueos en el pecho Necesito a mí Larimar Ya mismo Por favor Atención Todo el que nos está Escuchando Nosotros estamos De cumpleaños A final de mes Y a principio Del mes de octubre Una un día El treinta Y la otra El día primero El día primero Lo vamos a estar celebrando Aquí Esperamos larimar Larimar Queremos larimar De verdad Carmen Que ha sido un placer Esta es tu casa Esperamos tenerte Nuevamente por aquí Ojalá Para estar conversando Y compartiendo Con este público Maravilloso Así es Claro que sí Nos vamos a una pausa Y cuando regresemos Con más De poder femenino Señores Ya estamos de vuelta Con ustedes El programa hoy Ha estado buenísimo Un súper contenido Como siempre Sin desperdicios Así es Y ahora tenemos Un gran invitado También señores Que es el El príncipe Karim Hoy nos acompaña Aquí en Poder Femenino Bienvenido Karim Hola Karim ¿Cómo estás? Gracias a ti Por recibirla Siempre Siempre Karim La gente pregunta ¿Y por qué Karim? Karim es Controversial Siempre está en los medios Porque De que Karim Cuando no está Pero eso Lo andan buscando Siempre tiene un tema Lo estaban buscando Pero la última vez Yo lo entendí La última vez Yo estaba en Bodrum En Relajado Por allá Con dos mujeres En la playa Y están a tu tigres Y me estaba Porque tengo que ir a presentarme Y yo fui a presentarme Cuando yo llego al Palacio de la Justicia Nadie sabe No apareció el papel Karim Fíjate que cosa Te suspenden tu viaje Cuando tú llegas Que el papel nunca apareció Pero háblanos un poquito Porque tú has caído Como diez veces preso Que yo sepa En un día caíte como tres veces Sí ¿Qué es lo que pasa Karim? Yo no sé Yo no sé Como que yo le molesta Como que yo diga mucho la verdad Entonces los políticos Como que se estresan eso Hace falta Personas que se levanten así Como tú Que hablen Que digan la verdad La gente se le encuentra mal Pero se necesita gente que hable ¿Qué está diciendo la verdad? Así es Así es Karim Lo otro está teniendo la mitad O sea tú estás diciendo Que toda tu persecución Es por vía política Claro que político De la persecución De la persecución Desde que Yo apoyé Hipólito En el En el 2011 Para la primaria Que le gané Miguel Vagán Maldonado Desde esa época Ya el gobierno Hipólito es el culpable La primaria de Hipólito Fue el 11 de Yo creo en marzo 2000 Hace diez años No relajes Karim Karim ya pasando a otro tema Algo que quiero preguntarte O sea Tú un príncipe ¿Verdad? Y te enfocas mucho En ese país Te importan mucho Las cosas de ese país Mi mamá de la mata De Farfán Yo estoy aquí Desde que tengo como Cinco años Y más que todo República Dominicana Es mi país favorito Entonces yo creo Que puede ser mejor Y tú siempre querías invertir Y no te dejan No me dejan hacer Ni ponerle tres Besos a los A mí me gustaba un letrero Yo vi un letrero tuyo Karim Es mejor un loco que un ladrón Exactamente Cuéntanos sobre ti Pero hablando de eso Déjame decirte Que lo ha acusado de todo Hasta de ladrón De difamación De ladrón De secuestro De matar Dios santo De matar a un abogado De armas Armas ilegales Pero el abogado Lo que quería era cuarto Karim Dinero Ay déjame hablar Yo no tengo dinero Para darte Ahorita 400 millones quería ese Dios mío Pero te dieron un chance Y después A mí lo único que falta Es que me pongan Un kilo de cocaína En el carro Eso es lo único que le falta Al gobierno Y la gente va a saber Que te la pusieron Para que no me echen el kilo Así mismo Para no darle tregua Karim Ya pasando a otro tema Cuéntanos de ti En la actualidad Ahí te vemos Ejercitándose O sea Haciendo ejercicio Ejercitándote En las redes sociales Vemos que el corazón De Karim Está ocupado también Estamos ahora Como en una etapa Diferente ¿Qué tienes que decir? Yo estoy ahora mismo Estoy trabajando En una aplicación Estoy trabajando En una película Compré un pedacito De playa en Samaná Como Como 500 metros De playa Un pedacito Un pedacito Como medio millón De metros Un pedacito de playa Un pedacito de playa A veces ya que hacemos algo Sin tener que ver Con el estado ¿Te entiendes? Así es Porque el estado No me deja trabajar Yo literalmente No te van a dejar trabajar Por lo menos La mitad Yo sé cómo Ponerlo a funcionar Karim Pero no te van a dejar trabajar Porque tú le dices Ladrona todita en su cara Ah sí Entonces Esa parte me gusta Es lo que te digo O sea Te vas un poquito Como más relajado Un poquito más alejado Como de la controversia Puesto para ti En amor En ejercicio Y todo eso ¿Qué podemos ver de ti En un futuro No muy lejano? Cuéntanos No ya repito Estoy trabajando En una aplicación Estoy trabajando En una película Y con un par de playas Una película Es interesante Cuéntanos sobre la película ¿Qué nos puedes decir? Yo compro los derechos de autor De la película Del Capo Ok Entonces estamos trabajando Un poquito en la película Con actores dominicanos ¿Será aquí o...? Un 80% dominicano Sí ¿Se va a filmar acá En República? Sí, el 80% aquí En República Dominicana Oh, excelente Muy interesante Es muy interesante Es muy interesante Es muy interesante Pero bien chula la película Bien chula Me imagino que sí Esa película Mirada Que se... Son esos clavos Que dan sueño Ay, ay No me voy a llamar No mencioné no hombre Y esta de la aplicación ¿De qué se trata? Si puedes adelantarnos algo Yo voy a hacer una criptomoneda Base a oro Como el oro de la República Dominicana Y voy a hacer como Un Uber también Ah, una plataforma como Uber Mira, muy interesante A ver si... Si esto cambia Sí Una propuesta nueva Y refrescante Diferente, nueva Sí, no necesito permiso De ninguno de esos llames De gobierno Y con una visión diferente Sí, sí, claro Para hacerlo No necesita permiso De ninguno de los llames De ninguno de los llames Sí Cuando dice llame Dice del Estado Del Estado, sí Oh, qué genial La única manera De resolver De salvar este país Es sacando a los políticos De la política Pero entonces Todo amiguito mío Que tiene mucho cuarto No le gusta la política Entonces es un problema Exactamente Sí, porque es que realmente Para hacer algo Pero es de la política En realidad Lo que no le gusta en la política Es por la forma En que ellos persiguen Mira cómo te entienden a ti Que no te sueltan Cuando no es una cosa de otra Sí, entonces Esos tipos Cogen miedo Por su familia Y su compañía Y su empresa Cogen miedo Pero tú como no tienes nada que perder Yo tengo mucho miedo Pero yo no tengo miedo ¿Qué es algo diferente? Porque si tiene mucho que perder Yo tengo mucho que perder ¿Qué tiene que perder, Karin? Mucho No, pero gracias a Dios Que no Nada de ser prosperado ¿Cuánto hija tiene Karin? Uno La niña que Mira, sí tiene 10 años 10 años Tiene Miranda Ok Y una novia hermosa Que vi ahora que tiene Sí De Lituania Muy, muy interesante Yo te lo dije Está tranquila Así que Mujeres, lo sentimos Esos corazones rotos Quizás esperemos boda En algún futuro ¿No? ¿Qué tú esperas de República Dominicana? ¿Cómo va ahora? No va bien No va bien ¿Cómo va ahora? Porque tú has querido hacer una transformación de República Dominicana El PRM ha subido a la duda externa 14 billones de dólares en los últimos 12 meses ¿Tú eres economista? Yo sé de número Tú sabes de número Sí, porque siempre te veo que en el presupuesto Yo no sé Si tú me decías economista No, yo sé de número Yo sé más número que el del Banco Central Karin, tú has dicho que tú sabes ¿Qué es lo que hay que hacer para arreglar el país? Por lo menos 50 Dime por lo menos una cosa que tú harías en principio Si se te diera la oportunidad Río Sama, problema eléctrico Aeropuerto, aerolínea Walt Disney Tú crees de mí Tú entras a mi visión Una zona franca en toda la cárcel Para generar empleo Eso sería muy bueno Claro que sí Son 26 mil gente presa Ahora mismo, ok Que no tienen una casa de diario Día a día Así es O sea, me da la impresión De que de verdad tú manejas Todas las estadísticas de aquí de República Por eso lo que te estoy diciendo Yo sé bastante número Yo sé más número que el mismo presidente Sí, claro Por mucho Así es Una persona muy inteligente Pero también vemos que tú mantienes Una buena relación con el presidente Leónel Fernández Cuéntanos de eso Yo conozco a todito Lo conozco a todito Hace más de 10 años Pero el mismo Leónel Fernández No me dejó trabajar Y tu partido Tú creaste un partido Yo tengo un partido Guau, Guau ¿Por qué tú te tiraste como si? Eso estuvimos diciendo claro Yo te digo literalmente Ah, el partido verde Ajá Sí ¿Qué pasó con el partido? Le di como 27 millones de pesos Pero el tipo Te echó para atrás No sé Tú hablas como de 20 millones de pesos Como que son Esa de cara Ah, 10 pesos No sé Pero él me devolvió El dinero para atrás Te lo devolvió Después viene un anormal Ahí que se llama Porfirio López Que quiere ser el presidente Imagínate Ese no lo conoce Ni en el edificio Realmente no sé quién es Te va a preguntar Pero no sé quién es Ese mismo No lo conozco Lo conozco Porque tú lo mencionaste No lo conoce Ni en el edificio Y él quiere ser presidente Habla mucho de Dubái ¿No te gustaría Dubái es el concepto Yo estoy hablando de Dubái Desde el 2002 Cuando tú eras reina Entonces yo veo Cuando yo veía Que el rey de Dubái Estaba haciendo un edificio De 160 pesos Y yo decía No, este tipo está loco Yo mismo decía Entonces yo me siento bien Cuando me dicen loco Porque yo le decía Yo le decía loco Al rey de Dubái Yo como que Pensando en Yo solo Entonces Sí, de verdad Entonces Dubái Solamente tiene 4.114 kilómetros cuadrados Y ellos no tienen ni agua Y tienen más de 80 millones de turistas al año Entonces si ellos lo pueden hacer Entonces no lo pueden hacer Porque ellos no tienen petróleo Sí, porque eso también Lo estuvimos viendo Que tú querías hacer Algunas cosas de Dubái Aquí Y la gente decía eso No, pero este hombre está loco Eso es algo imposible Sí, lo que pasa es Porque la mente de aquí Son cuadrada Si tú calculas ¿Sabes qué tamaño de Barry Gold? No Barry Gold son 22 kilómetros cuadrados Son un 0.6% de la isla Con eso Con eso Tú pagas La deuda de Balaguer Antonio Igumán Jorge Blanco Leonel Danilo Hipólito Y todavía sobra dinero O sea que el dinero está Lo que pasa es que No lo están poniendo bien La falta de voluntad Sí, voluntad Tú se lo ameritas Porque ya no se está invirtiendo En Barry Gold En Barry Gold hay 90 No, perdón 50 millones de onzas de oro Eso es equivalente Más de 90 mil millones de dólares Son mucho más que la deuda externa De todos los presidentes juntos ¿Tú tienes alguna obra solidaria Aquí en el país? Sí, yo siempre estoy ayudando Imagínate Yo siempre estoy ayudando Desde chiquito La mata de farfán Ya que me dijiste Que era la mata de farfán No, yo no regalaba mucho Mi cuaderno puede ser No regalaba mucho No, muchachos Ahora para la escuela Tienes que ir a regalar tu cuaderno Cuando yo tenía 17 años A mi profesora A mi profesora Yo estaba en 11 Yo creo que en 11, sí La profesora mía de química Le robaron el carro Y la profesora estaba llorando Y yo a la profesora Le regalé un carro Pero ya ahora mismo Te voy a dar lo que está pasando ahora mismo ¿Tú eres eso fue acá? ¿Aquí en República Dominicana? O sea, tú estudiaste aquí también En República Dominicana Tú estudiaste aquí Entonces tú estudiaste aquí En República Dominicana Yo estoy aquí Yo estoy aquí Desde que tengo 5 años Pero el caso En últimos 8 meses ¿Tú sabes cuántos robos se han hecho? No, ahora mismo Hay una ola de atracos innumerables Pero déjame enumerarte ¿Cuántos robos tú crees que se hacen En República Dominicana En los últimos 8 meses? Cuéntanos Inumerables 37 mil Es un robo cada 9 minutos Y 8 segundos Ahora que tú toques el tema Mira, en lo que nosotros hablamos Hay que mostrar como 4 robos Así mismo ¿Y qué harías tú, Karim? Para frenar Para refrenar esa situación O sea, ¿qué harías tú? ¿Cuál es la idea? La única manera es que tú tienes que dinamizar la economía Porque es que hay hambre Entonces Hay necesidades Si no hay manera No hay recursos que tienen que ver Hacerle a la mala Porque Crear más trabajo Porque la gente Mira, tú limpias el río Samo Y tú generas 100 mil empleados Haciendo edificios Heladerías Restaurantes Creando empleos Tú de verdad eres muy visionario Tú sabes que tú mencionas Eso es muy fácil Porque es que el único sitio del mundo que yo vi Porque yo he viajado a más de 100 países casi Como le dicen El único país que yo veo que es el río Lo usan de basura Es República Dominicana Así es Así es Lamentablemente Y no es aquí Y generando enfermedades San Pedro, Macorín La Romana El río de Cumayaza Todo esto Iguamo Iguamo Los otros de otros lados El Soco En el sur Los del sur Tan secos No, ahí no hay agua Es peor que hay Entonces Ahí me llueve Es una situación crítica en realidad Entonces viene Hipólito a mi oficina a hacer bulto Duro como cuatro veces en el año pasado Dije que íbamos a hacer Que íbamos a hacer Y no hizo nada tampoco Y no hizo eso Tipo que yo le dije Que le porté más de 300 millones de pesos Para su campaña Ah, pero necesitas tú solo la campaña entonces ¿Eh? Necesitas tú solo la campaña Hay que adaptar mucho para que eso Karen, ahora que tú mencionas Que hay muchos niños Que van para la escuela Con problemática de tecnología Que necesitan personas como tú Solidarias Filantrópicos, claro Que lo ayuden Hay niños que no tienen internet ¿Sabes la brega? La lucha que corrieron los niños ahora Tenemos que comenzar al principio Te digo lo que yo hice hace 20 años Para la profesora Ajá O sea Y como está el robo Está peor Entonces yo no puedo resolverlo Yo Tienen que resolverlo Tienen que Decirle Claro que sí La estructura completa Exactamente Yo puedo regalarlo todo lo que yo tengo mío Ahora mismo Y mañana en República Me queda batibarista No, y eso sí, Karim Mira, ayer yo estaba Es así Yo estaba en una tienda Y era asustada Porque tú no sabes En el momento Que a ti te detienes No, que cualquier persona Que está al lado tuyo Lo que te esté mirando Paqueándote para robarte O para informarle a alguien Y oye, los 27 mil robos Esos son los que te han registrado Que es lo que no se han registrado Imagínate los que no te han registrado Entonces tienes que triplicarlo Por lo menos Porque vengan que se robaron Se robaron un celular Y que tú vas a buscarlo Ya ese celular se ha perdido Así es, así es Y la policía nada Y la policía está trabajando Bueno Y lo que pasa es que Espérate Todo es un proceso Tú, tú partes de tu policía Yo te lo respeto Tú no hablas de la policía Pero a mí nadie me diga a mí Que está trabajando Y que Y no Y lamentando el caso Es así ¿Quién va a trabajar Por 300 dólares mensuales? Pero espérate Eso a ti yo te lo respeto No, ese es el tema No, ese es el tema No, o sea Porque la mayoría De las cosas que están pasando Es porque no están trabajando Pero no, no Pero por ejemplo Mira estos Los ladrones de De la motocicleta Por el lado de un detacamento Esa banda fue desarticulada Pasan robos No, ahí mismo Al frente Frente del parque De aquí Del parque Enriquillo La parada de Higüey Hay un detacamento Y hay el que más robos hacen Pero le robaron la ecopeta No, pero O sea Yo entiendo tu posición De la policía Y la policía no está trabajando Porque Para mí no está trabajando Seguimos con Karin Que es el invitado Y necesita la atención Y estoy de acuerdo con él Para que aquí se radique Tenemos que empezar desde arriba Pero claro que sí Tiene que ser un conglomerado No solamente también En el ámbito político También señores Los ciudadanos Tenemos que poner Nuestro grano de arena Tiene que ser algo en conjunto Karin Karin El tema de la joven Que tú tenías secuestrada Supuestamente ¿En qué quedó? ¿Qué pasó con eso? Esa es mi cuento favorito Literalmente Yo te iba a pedir Para yo ir a hacer una historia A ella A ella A ella Yo la llevé Más de 20 países Y yo no la vi obligada No Yo Yo Hay mujeres Que están pidiendo Que tú la arrastres Exacto Y que tú la secuestres El montón de mujeres Por favor Se encuentran Por favor Sí Ella Ella estaba Tú sabes que Tú me ves a mí Yo no bebo No fumo Y no fumo No bebo Y no uso droga Sobrio Totalmente Mi ex novia Estaba usando una droga rosada Que venden aquí No sé cómo tú Si no hay así Una cocaína rosada Entonces Ella como que se movía loca Y comienza a romper vainas En Miami Comenzó a romper cosas Y yo llamé a la policía Y la botella Tuve que entregar a la policía Tú mismo llamaste a la policía Para que se hiciera Y entonces ella te acusó De que tú la tenías secuestrada Exacto Pero ella es muy normal Yo quisiera que me secuestraran así Pero yo no voy a hablar mal Yo no voy a hablar mal Yo nada más te dije Déjame ver Lo que te dije O sea Tú no habías hablado de este tema O sea Yo no hablo mal De ninguna mujer ¿Entiendes? Pero Pero ella Como que Si tú dices que yo No, eso es bueno aclararlo ¿Tú sabes por qué? Porque se puede quedar Una percepción diferente Sí, es que de verdad Hay muchas veces Pero Y yo lo acabo Mira, mira porque Cualquier cosa estamos dispuestas Para que no secuestre, Karen Niña Este hombre habla de millones y millones Cualquiera devuelve Lo acabé Tú eres tremendo Tú eres tremendo Entonces Ella misma En ese mismo bulto Ella tenía la cocaína Ahí en ese bulto Se salvó ella Porque ella me dio el bulto Antes de irte Porque si la hubieran agarrado En esa cocaína Claro Pero después le mandaste el abogado O sea que le ayudaste igual Ella pudo salir de esa situación Yo no quiero el mal Yo no quiero el mal Para que tú estás rompiendo cosas en la casa Y tirando vainas por la ventana Entonces Como que Como que O sea De allá también era control Fuera de control Yo creo que las mujeres Se quieren apropiar de Karen Tú dale a ellos Que ellos saben Ellos viven Ok Karen Y como tú Ahora yo me voy a preguntar O sea Ya me dio curiosidad Tú eres así Tan chévere Con las novias Y eso Que sea lo que ellas quieran Lo que ellas digan ¿Quién va a ir en la relación? Tú o dejas que la chica Sea ella ¿Qué? O sea ¿Quién te manda en la relación? Exactamente Como si tú eres así De chévere En realidad soy yo que mando Pero Pero tú la dejas ser Tú la dejas ser A la mujer Claro Eso es importante Karen ¿Cómo cuántas novia Porque una gente Que así como tú ¿No te gustan los aren Y eso? Los príncipes Dos o tres Es importante Yo que ellas pelean mucho También Yo tengo más novia Se quieren apropiar De Karim Imagina quién príncipe Y nunca has tenido O sea Que hay un tema Con tener una sola novia No Yo tengo dos o tres novias Pero nunca has tenido Como una sola Como estoy tranquilo Con esta enfocada ¿No? No Eso es muy aburrido Ok Eso es muy interesante Karim Vamos a volver a la política Tú más adelante En el futuro Te ves O sea O ya dejaste ese tema Aparte O te visualizas En eso de nuevo Yo te voy a decir algo Yo estaba en Yo estaba en En Funglo ¿Tú te recuerdas Cuando yo metí una vaina Para el calde? Ajá Eso fue porque yo Por lo que me negó Un proyecto de reciclaje Porque con los 6500 toneladas Que hay en basura En Duqueza Se puede generar electricidad Para 10.000 familias Con ahí va a basura Karim Estoy 100% segura Que si te tira Ahora ganas Sí Porque es que la gente Está cansada Pero vamos a comenzar de nuevo Vamos a comenzar de nuevo Vamos Entonces yo estaba en Funglo En el 2015 Por ahí 2010 Y viene Leonel Fernández Me saludó Oh Karim Yo no sabía que te gustaba la política ¿Sabes? Yo le dije ¿Qué le dijiste? Le dije No presidente Lo que yo tenía en la política Porque los políticos No están haciendo su trabajo No pero o sea Y yo nada más se río Como que Mírala Y tú me dices ¿A qué no se llaman? Pero es verdad Que los políticos No están haciendo su trabajo No pero es que tú tienes Una visión O sea Estupenda Lo que me has dicho aquí Me ha dado de verdad Si tú quieres Si tú quieres ver Cómo se puede robar República Dominicana Si tú tienes que entenderlo En 20 minutos Tú entras a MiVision.deo Y en día video Tú también entiendes Cómo es República Dominicana MiVision.deo Señores ya lo saben Si quieren comprender Y entender Las propuestas de Karim Entren a MiVision.deo Y otra cosa Yo voy a entrar también Otra cosa No es que yo soy inteligente Es que yo soy idiota Oh my god Porque todo lo que yo estoy haciendo No hay nada que yo me lo esté inventando Son copias de sitios que yo he visto Que lo hicieron Y como yo lo hicieron Y que han dado resultados Y nosotros somos un país grande Rico en En mar, tierra, en agua, en río En tabaco Número uno En cacao Mejores playas del mundo Geográficamente estamos en el mejor punto del Caribe Tenemos las mejores playas del mundo Llévate de mí de playa Tú no crees que aquí Falta explotación al sur Porque el sur es precioso Ahí está Tú ves Ahí tengo ya Ahí tienes propuestas también para el sur Para el sur Montones No, que el sur es precioso El sur lo que falta Solamente en la isla Solamente en la isla Beata En la isla Beata Que lo que hay son como 50 haitianos Y como 20 dominicanos Se le pone a ganar billones de dólares Que se explote el sur No, porque le van a sacar el sur Pero no El pastel es grande Todos podemos comer Pero eso es lo que no entiende Mi amor Por eso él no ha podido llegar Porque no lo dejan Y tiene propuesta buena Propuesta que Todo el mundo va a gozar de ella Entonces lo que hay que dejar Que se haga No, pues en el 2021 Nosotros estamos trabajando En una planta de carbón Y no tenemos electricidad Ahí me llamaron Una gente de las redes sociales Que le pongan Que hay 12 horas Sin electricidad Embonado Pero es que yo Me llamo a la gente A las 3 de la mañana Que no hay luz Y yo es que yo La gente te ve como Como un desahogo Como que tú puedes ayudarlo Como que tú puedes transformar Tú lo ves Lo que pasa es que En el día de las elecciones Primero nadie fue a votar Nada más fueron el 49% Y la segunda es Que la gente de verdad Estaban los votos Estaban a 100 pesos Ni de cuando vale Que estaban ese precio ¿Cómo así? Las otras estaban a 100 pesos Estaban a 100 pesos A 100 pesos Es una botella de agua ¿Tú sientes que ganó el PRM? ¿O el pueblo Como no acudió a votar? No, no, no Danilo voluntariamente Lo entregó Entregó Sí, Danilo entregó voluntariamente Hice un acuerdo Que ellos hicieron Los dos Parece que no hay Ningún preso de lo grande Eso es bulta Y antimovimiento Lo que van preso ¿Siente que lo que se está haciendo Las operaciones Que están haciendo Las magistradas De hecho Hoy en día Tenemos varios casos En lo de droga Es una cosa De allanamiento político Estamos hablando de lo político Pero hay Ninguno de lo grande Hay personas Del gobierno involucrados En el tema de ahora Sí, yo sé Pero esos son chiquitos Estamos hablando de la gente grande El comité político El comité político No va ninguno de grande El comité político El comité político El comité político El comité político Como dicen por ahí Karine Bueno Propuesta Ahora mismo En la actualidad Parte de tu película Propuesta Ya, que más te quieren Oye, que no digas No sé Yo te veo a ti Como muy paranguero ¿Cómo se va a llamar La política? Déjame sacarle Espérate Dime ¿Cómo se va a llamar La película? ¿Qué actriz principal Van a estar? No, es sorpresa Porque me quieren azar A un montón de gente De la vida de la mía Pero el actor Que yo tengo Para la película Del capo Es más duro que Vin Diesel Tiene una pregunta ¿Tú vas a actuar En la película? Claro ¿O puede ser de su película? No, pero Hay que ver Porque hay uno que no sabe No, yo tengo Una vaina durísima Sí Yo tengo Dos papeles Tres papeles durísimos En la película Tres papeles así Simultáneamente Dentro de la película Las mujeres ¿La va a traer Internacional O va a utilizar mujeres De aquí de República Dominicana? Mita y mitad ¿Y puedes por lo menos Decirnos el productor? Gordon Productor Ok Ok Él hizo como Él hizo como Mera película Con Vin Diesel Ok Por eso la comparación Mejor que Vin Diesel Estoy buscando Es por eso El actor más duro Que Vin Diesel Por mucho Mira yo adoro Vin Diesel Uno de mis actores favoritos Pero Vin va a salir también ¿También viene a Vin? Sí, Vin va a salir Ok Excelente Excelente ¿Y para cuándo Tu plataforma Ya tú la vas a poner En marzo? Va a estar disponible El app Como en tres semanas En tres semanas Vamos a poder No, no en tres semanas Como en dos semanas Vamos a poder utilizar Hoy llegaron los hindúes Porque ellos son Son con los hindúes Los hindúes son las mejores personas Que hacen aplicaciones La criptomoneda Va a estar lista como en dos meses Yo voy a hacer una criptomoneda A base de oro Porque todas las criptomonedas Que están haciendo ahora mismo Todo eso es una Una estafa Porque como tú vas a hacer negocio Con base de aire Exacto Bitcoin es una de las estafas Más grandes del mundo Bitcoin y el coronavirus Una de las estafas más grandes Que se ha hecho En los últimos siete mil años ¿Qué opinas tú del coronavirus? Ya que lo traes a colación El 90% de todo lo que se dice Y se habla es mentira Sí, y sobre la vacuna ¿Qué opinas tú? Es un negocio O sea, que tú no te has vacunado No te interesa nada de eso ¿O no? Si no creen eso O sea, tú te puedes vacunar Tú entiendes Pero no es El coronavirus no es tan malo Como lo que La promoción que dice Que hay 300 muertes en la calle En Italia Eso fue publicidad ¿Tú sientes que es más Una deficiencia de salud En el mundo? Porque ha afectado al mundo Que lo que está pasando es realidad O sea, los datos Estadísticos ¿Tú crees en la conspiración también De que son los presidentes? O sea, de que hay algo conspirativo Es un totalmente negocio ¿Para mantenernos aislados quizás? Es un negocio Es un negocio Ok ¿Le conviene a los soldados? Algunos, muchos vienen Muchos, muchos ganan Muchos, muchos perdieron Amigos míos Muchas personas, claro Se fueron a la ruina Muchos amigos que se cerraron De hecho, los medios De entretenimiento también Estamos, somos afectados Todo el mundo es afectado Pero fíjate Con los proyectos que traes Vas a generar empleo Con esto del Uber Y la plataforma No, no Eso no Eso va a ser un Es un mar en chiquito Algo Literalmente que tú Que tú puedes cambiar Un país Si tú haces el proyecto Riosama Entonces el proyecto Riosama En este país Es antes y después Y esa propuesta Tú la has presentado Claro Te la han rechazado No, la gente no Ni el teléfono Pero tú ya hiciste Estudios O sea Es algo de verdad Sostenible Que sea Que sea que es factible La propuesta Que tú tienes Para Riosama Pero es que Riosama Tú limpias Riosama Hay más dinero Que en el Que en Que en Que en el oro De Barigol Lo egipcio El egipcio Ni el río Ni lo tiene 6500 años Que le están sacando provecho Y eso es Un solamente un río O sea La agricultura Todo eso El turismo El transporte Todo eso O sea El Sky lo vive de eso Y hay 20 millones de gente Que vive en ¿Te gusta la controversia Karen? No es que me gusta Pero funciona Entonces yo te voy a decir Que más farandolero ¿No te gustaría Quizás también Algún programa ¿No? No que estás enfocado En eso Es un hombre No puede estar fijo No pero un programa De él que vaya Cuando le dé la gana Por ejemplo Te vas mucho Donde el Pachá La foto que yo postie El otro día Fue allá en el programa Cobramos su cuarto El Pachá Mucho cuarto Karen Que yo cuando Ahí compras 100 lavadores Y te pones Regales en vivo Todo el mundo Y que tú pediste Para traerlo para acá No nada Un día a Uruguay Un día a Uruguay Ay, ay, ay De verdad Que ha sido un placer Tenerte aquí Gracias, gracias Karen Imagínate Poder femenino Las mujeres se vuelven locas Cuando hablan de Karen Claro que sí Estaban toditas Dicen Ay, no me la pierdo El programa Va a estar buenísimo Y ahí están conectadas Desde Higüey Te manda saludo Arisleidy Santana Qué hermoso Yo voy mucho Higüey Te gusta Higüey Sí Siente que Higüey Higüey no es la provincia Más Ha sido la Basílica Ha sido la Basílica Ha sido la Basílica Ha sido la Basílica Hablando de la provincia De la Alta Gracia Tú crees que Está en su máxima expresión Que Que le han dado Porque tú sabes Que le han quitado Porque ya ahora mismo Tú te vas para Bábaro Usted va directo Por la autovía Ah Y si tú no tienes que No quieres pasar por Higüey No pasa No es necesario Te ahorra 30 minutos Por lo menos Exactamente Tú sientes que Higüey No tiene Lo turístico Lo que hay que ir a ver Que solamente está la Catedral La Basílica Es lo único que hay Siente que No le han dado Le han quitado Con lo Con lo De la autovía Sí, pero Esa es la carretera Conviene Le va a ahorrar el tiempo A la gente Sí Exactamente Pues si yo tengo Me va a ahorrar 30 minutos Mi amor Lo siento Pero aquí yo voy a ir para Higüey Como que yo voy a ir para Higüey Higüey Mira Mencionamos el tema De la Basílica Y dijiste que has ido varias veces Madre de Dios Tú eres religioso Exacto Yo quiero saber Del tema religioso en tu vida ¿Qué es Dios? Dios está presente Católico Católico, sí Católico De que va a llevar A hacer promesa A la Basílica Le lleva a su velón A su florecita A la Virgen de la Altagracia Mi tía abuela Perdón, mi tía abuela Ella es monja O sea que Ok Qué chévere Y cómo se llama sol ¿Qué? Porque toda la monja tiene sol No sé por qué Sol caridad Tierra mente Tierra mente Ok, 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 ok No, y el de la gente De las matas Hacen un viacruz Y los días dos de enero Sí, son muy religiosos En la Mata de Farfán Así No sabía que tenía origen En las Matas de Farfán No, yo tampoco Por eso le pregunté Que él tiene siempre Mucho enfoque aquí Y aunque te vas De viaje o lo que sea Siempre regresas Aquí a la República Mi país favorito Ok, tu casa Karen, un mensaje Exacto, un mensaje A estos jóvenes que están viendo Para que no sean Como tú dices Algo más del montón O sea, a una persona Que quiera como conseguir Una meta o algo Una frase que dice Albert Einstein siempre Dice Si tú quieres algo diferente No haga lo mismo Esa frase me gusta Así mismo es Claro Tú quieres algo diferente No haga lo mismo Claro Tiene que ser el cambio Siempre lo mismo Tú vas a quedar Para tener los mismos resultados Resulta que tú lo que eres Es un imitador Cuando tú haces lo mismo Que está haciendo el montón Así es, señores El poder femenino Está engalanada también Hoy con la presencia de Karin Ya lo saben, señoras Ha sido un súper programa Nos los hemos disfrutado bastante Karin, este es su caso Esperamos tenerte más adelante Por aquí Cuando gustes De verdad que gracias Por aceptar nuestra invitación Muchas gracias Gracias, corazón Señores, eso ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos el próximo jueves En otro Poder Femenino Con un súper contenido Que ustedes no se deben perder Así es Síganos en nuestras redes sociales Arroba Poder Femenino Punto 20 Penelope Punto Radio TV Y Jamie Santana 028 en Instagram Les queremos Gracias por su sintonía Poder Femenino 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 Poder Femenino